Natatxa, ¿tú crees que van a venir? Sí, ya verás. ¡Torri! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bien, eh! Que ya te digo yo que sí. Igual les cuesta un poco hoy, eh, porque estás tú. ¡Torri! ¡Hola! Ahora se les hago así, ruido. ¡Mira aquí, pan! ¡Hola! ¡Venga! ¡Torri! ¡Amen! ¡Ona! ¡Torri! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.